Hola mi gente, ¿cómo están? Les saluda Paula Arias y en esta oportunidad estoy con mi bella Narda Pumarada. Y esto es ¿Quién es más? ¿Quién cocina mejor? Bueno, hasta ahorita yo no he probado nada de Paula porque no me invita a su casa a comer. No, y tiene toda la razón porque yo en mi casa solo pido delirio. Ahí está. No, mentira, mentira. Rappi, Rappi. ¡Lástima! ¿Quién se demora más en peinarse? Uy, de verdad que sí. ¿Qué? De verdad. Sí. No, si tiene toda la razón. Dos horas y media más o menos. La producción es un poquito complicada, amigo. Te ves muy feliz, Santa Madre de Dios. ¿Quién es más probable que sea una mamá sobreprotectora? Pucha, las dos. Iguales. Sí, por igual. Leona somos. Leona. Sí, le voy a arreglar. ¿Quién es más probable que gaste más en maquillaje? ¡Qué barbaro! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Bueno, en producción. ¿No te acuerdas en París? Como 10 labiales se compró. Quisiera ser distinta, que no me importara nada conformarme, pero no puedo. Bueno, no más tantito. ¡Claro, claro! ¿Quién es más probable que pase más tiempo en el spa? ¿En el spa? Bueno, a mí me gusta el spa. ¿Pero has ido al spa? No, nunca voy. Yo en algún momento he ido, pero no sé el tiempo si es igual. No, pues yo nunca voy, entonces. Entonces, ¿no? Voy entonces. Estúpida, mi pelo, idiota. ¿Quién es más probable que sea una rompecorazones? Bueno. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé. Lo siento. Lo siento a todos los que he roto corazón, lo siento. Así soy fría, mi corazón es frío. Sí, de verdad. Helado su corazón. Frozen. Frozen. ¿Quién es más probable que se quede dormida previo a una presentación? ¿Presentación? ¿Antes subida la presentación o en el show? Ah, ya, antes y duerme así como la vida durmiente. Soy una princesa. ¡Ay, Dios mío! Falta el príncipe nomás que le dé el chapello. ¡Despierta! ¿Qué? ¿Esto fue todo, mi gente? Muchas gracias por ver la sección. ¿Quién es más? ¡Gracias por ver la sección! Gracias.